En telenovelas, hizo su debut en 1994 en Agujetas de color de rosa. Después participó en Canción de amor, protagonizada por Lorena Rojas y Eduardo Capetillo. Protagonizó la serie Mi generación entre 1997 y 1998, donde interpretó a la insoportable Débora y meses después de terminar esta serie participó en la telenovela preciosa, al lado de Irán Castillo y Mauricio Islas, siendo ésta su última telenovela en Televisa. Al igual que Héctor Soberón, ingresó a TV Azteca en enero de 1999 y ambos comenzaron las grabaciones de la telenovela Marea. Brava, al terminar participó como conductora en el programa Domingo Azteca, con el también actor José Ángel Llamas. En 2000, se traslada a Miami para antagonizar la revancha de Benevisión, donde compartió créditos con Drana García y Jorge Reyes. En 2003, participó en Te Amaré en silencio de la cadena Univisión. En 2011, regresó a TV Azteca para participar en la telenovela Emperatriz, junto a Gabriela Spanik y Bernie Paz.